Imaginar es crear La semilla de todo gran proyecto, de toda gran empresa, de toda gran idea, de todo gran invento o de todo gran descubrimiento germinó en la mente revolucionaria de un ser creativo Radio 11 presenta Creadores de nuestro siglo, una visión de los hombres y las mujeres que en su quehacer cotidiano forjan las artes, la ciencia y la cultura del siglo XXI Creadores de nuestro siglo, una mirada al apasionante mundo de la innovación y la creatividad Creadores de nuestro siglo, la vida y la obra de aquellos que van más allá de los límites de la imaginación Creadores de nuestro siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés Comenzamos Muy buenas tardes Querétaro, buenos días al mundo Estamos transmitiendo desde la geografía auditiva de Radio 11 y les damos la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico en donde conocemos en cada emisión a los creadores de nuestro siglo Soy Fernando Pérez Valdés Y yo soy Lupita Hernández Y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro número telefónico en cabina El 2 14 43 61 extensión 119 Y en Facebook puede buscarnos como Radio 11 Y en Twitter puede seguirnos como arroba radio 11 cro Transmitimos totalmente en vivo y en directo a todo el mundo vía internet Desde nuestras oficinas y estudios ubicados en la calle de Vicente Guerrero Número 41 en la señoría ciudad de Santiago de Querétaro Y el día de hoy hemos preparado una emisión muy especial En la cual tendremos a destacados invitados Bienvenidos sean todos ustedes a este programa de creadores de nuestro siglo Buenas tardes Lupita Muy buenas tardes y frías Fernando por cierto, ¿verdad? Ahora sí se vienen las videos El otro día nos dejábamos de calor El calor Estamos congelando Congelando Afortunadamente aquí adentro del estudio se siente un calor humano muy muy especial Muy agradable Y además por los invitados tan especiales que tenemos el día de hoy Por supuesto, Fernanda Muy bien, pues si les parece bien vamos a iniciar justamente este programa de creadores de nuestro siglo Dándole la bienvenida a Omar Alán Rodrigo Quien justamente nos viene a platicar de esa obra tan impactante que es el árbol de la soledad Omar, bienvenido a creadores de nuestro siglo ¿Qué tal? Muchas gracias por la inmediación Bueno, pues aquí de nuevo cuenta en este programa para invitarlos a las últimas funciones del árbol de la soledad De Elena Garro en este centenario de su natalicio Ya estamos despidiendo la obra Ya nos quedan solamente cuatro funciones Los sábados en la antigua estación del ferrocarril Les recuerdo que esta obra forma parte de una trilogía de teatro mexicano Que también ya vamos a cerrar a principios de año con otras funciones de Dulces Compañías Y pues bueno, son las últimas cuatro oportunidades para ver el árbol de la soledad Y tenemos aquí dos pases dobles para la gente que esté interesada Pues con mucho gusto se los obsequiamos aquí en este programa Perfectísimo, dos pases dobles para este sábado Para este sábado 12 Este sábado 12 de... A las 8.30 es la función Perfectísimo, pues ya lo saben Hay que ponerse en contacto con nosotros En nuestro número telefónico El 2-14-43-61 Extensión 119 Para hacerse acreedores A alguno de estos dos pases Para presenciar justamente la obra de El árbol de la soledad Una obra muy impactante Omar Porque nos habla de esa relación que existe entre las personas Y cómo van cambiando Cómo el poderoso va decayendo Y aparentemente el débil va tomando fuerza Y llega un momento en que hasta se invierte en los papeles Sí, es una obra de mujeres Dos mujeres totalmente diferentes De distintas clases sociales Una de la alta, otra del campo Una señora aristócrata Y una mujer violentada del campo De por allá, de una barranca Una mujer totalmente rústica Y rural Y en una noche de tormenta Se encuentran Esta mujer del campo Llega a la casa de esta mujer aristócrata Y confrontan pues sus universos Sus mundos Y es precisamente una lucha de poder La obra y la trilogía de Teatro Mexicano Que yo estoy culminando Habla sobre la violencia Y asesinos seriales Entonces, son dos mujeres violentadas De distinta manera De hecho, la mujer campesina Llega pues ensangrentada Golpeada Maltratada Y el asunto es que A pesar de ser dos mujeres O sea, los seres humanos Que pertenecen al mismo género Terminan confrontándose De una manera muy fuerte Y terminan luchando Para demostrar quién es más poderosa Obviamente la señora aristócrata Cree que por su posición social Por su dinero Tiene el control Y que siempre va a ser así Y que siempre va a ser así Y resulta que esta mujer humilde Que esta mujer ignorante Que esta mujer tan maltratada Trae un universo Y su cabeza repleta De fantasmas, de demonios Se va creciendo Se va creciendo en el escenario Esta fuerza que ella Ha contenido durante muchos años La va soltando Durante la obra Y comienza a convertirse En una mujer poderosa Y al mismo tiempo monstruosa Entonces Aterradora Llega un momento En que de verdad De verdad Se siente el miedo Ahí en el escenario ¿No? O sea Sí Sí Y por otro lado También Este asunto De que sean mujeres Hay un momento En que En que también Hay mucha comunión Entre ellas Hay mucha comunicación Comienzan a contar Como sus historias Sí Lo que les pasó En la vida Y esto también Resulta Muy conmovedor Porque a pesar De ser tan diferentes Hay momentos En que En que vemos Pues muchos momentos De comunión Entre ellas Oye Nos hace Nos hace pensar ¿No? Es una obra Que nos hace mucho Reflexionar Sí Sí Bueno Es una obra De Elena Garro Una gran dramaturgia Una escritora Importantísima Una de los pilares De la literatura Mexicana Que desarrolló Una obra Dramatúrgica Bastante 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 A mí me gustan Mucho Sus obras Ella estuvo Muy interesada En los asuntos Del campo De hecho Fue activista Y durante mucho tiempo Defendió a los campesinos Y fue acusada Por el gobierno Y fue expulsada Del país Bueno Todo un personaje Y de alguna manera Todo esto Se refleja De alguna manera Todo esto Se refleja Porque también Lo que presenta Elena Garro Y esta es la dimensión Tan completa De la obra Es la lucha de clases Así es La lucha de clases Esto resulta también Muy interesante Creo que es una obra Compleja Con personajes Muy completos De alguna manera También es una obra De suspenso ¿No? Que se va construyendo Este terror Este terror Psicológico ¿No? Y bueno El final no lo vamos A contar Porque queremos Queremos que Para que vayan a ver Ya son las últimas Cuatro funciones Ya despedimos Esta obra En la antigua estación Del ferrocarril Los sábados A las 8.30 Oye En las actuaciones Llevas a dos Excelentes actrices Si Está Flor Moreno Que es parte De Espectros Teatro Y que ya tiene Casi 5 años Trabajando conmigo Ya es su Cuarta o su Quinta obra Y está Luz Angélica Colín Este Una actriz Que por primera vez Este Participa en un proyecto Con Espectros Y creo que se ha hecho Una Una muy buena Mancuerna Creo que Que las dos están Muy bien En casi En su papel ¿Verdad? Porque son diametralmente Diferentes Si Entonces Si de repente Ahí hacen Hacen este Hay un choque Muy fuerte De energías ¿No? De además Personalidades Muy fuertes Y de personalidades Muy fuertes Que las reflejan Ahí Y cada una Lo pone en su En su personaje Entonces Si es un Es un encontronazo Aquí de Fuerzas De De sentires De mujeres De posiciones Y Y así se construye La 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 tensión En esta obra Que también resulta Conmovedora Porque vemos a dos mujeres Que finalmente Incluso La que tiene una Muy buena posición social Han sido maltratadas Y dos mujeres Que viven Su soledad De una manera Muy terrible Una Eso es lo terrible Una Porque Porque está Totalmente sola Ajá Es Este Es soltera Y es una mujer grande La otra Porque Porque está sola A pesar de tener Marido Y hijos Entonces Este También es una situación Muy Muy terrible Entonces Se confrontan Estas dos soledades Y finalmente Como espectadores Terminamos Reflexionando Sobre este asunto De la soledad Y también Sobre las cuestiones Del poder De como De como los seres Humanos Tenemos esta tendencia A querernos imponer Sobre los otros Y que finalmente Esto resulta Contraproducente Entonces pues Aguas Si realmente Una obra Muy impactante Hay que tener cuidado Con nuestros apetitos Si verdad En relación al poder Si 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 a veces Es lo que el otro día Justamente platicábamos Que a veces El deseo De uno Puede Violentar La libertad Los gustos Los deseos De los demás Entonces si Si hay que tener Una medida Si hay que tener Cuidado Lo que uno desea Si No 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 violentar A los demás Pero la verdad Una obra Muy muy recomendable Una obra impactante Hay que aprovechar Estas cuatro últimas Fechas En que se presenta El árbol de la soledad Se presenta Se presenta a las 8 8 8 30 En la antigua estación Del ferrocarril Ajá La recomendación es que lleguen Unos 15 minutos antes Este Para que se puedan Estacionar Y la obra dura Menos de una hora 45 50 minutos Y además con el ritmo Que tiene Se va Pero rapidísimo Si es una obra Sin intermedio Y no es No es larga Oye Omar Y este Rápidamente cuéntanos Que viene Después del árbol De la soledad Si claro Mira te cuento rápidamente Que acaba de pasar Porque vengo Estoy disfrutando De este clima frío Porque vengo Del calor horrible De Sinaloa Me fui al festival Sinaloa de las artes Al festival cultural Sinaloa Coñaque para niños Estuvimos por el sur Ah que padre Muy padre Por Mazatlán Precisamente Flor me acompañó Flor Moreno Y estuvimos dando Tres funciones En distintas ciudades En el sur Y luego ya me quedé Pues vacacionando Y regresé muy contento Porque pues tú sabes Que es mi tierra Así es Y yo siempre voy A un festival Que es en la ciudad De Los Mochis El festival de mi ciudad Que es en el norte Pero este es el festival Grande que está En todo el estado Entonces me tocó Participar en En distintos municipios Ajá Y una respuesta Fabulosa del público Un público familiar Wow que fantástico Muchos niños Este La obra pues se presta Y pues regresé A retomar Estas funciones Del árbol de la soledad Y estoy en ensayos Precisamente En enero Estreno Mi nuevo proyecto Que se va a llamar Beautiful Así como se escucha Con doble L Al final Para que no se confunda Con el título De algunas películas Y es un monólogo Que está Está basado En el monólogo Antes del desayuno De Eugene O'Neill Ajá Lo vamos a estrenar En el museo De la ciudad En el mes de enero Ah que padre Que padre Pues ya que se acerque La fecha Este te pedimos Claro que sí Con mucho gusto A recordarnos Ese estreno De Por supuesto De esta obra De O'Neill Sí Pues Omar Si quieres recordarnos Por favor Cuáles fechas Son las que Se va a presentar El árbol de la soledad En dónde A qué hora Claro que sí A partir de este sábado Doce Son cuatro sábados Seguidos Ajá A las ocho treinta En la antigua estación Del ferrocarril O sea es todo lo que resta De noviembre Y el primer sábado De diciembre Y definitivamente Ya cerramos este proyecto Para dar cabida A lo que viene Perfectísimo Pues ahí está la invitación Y también le recordamos Lupita Que tenemos Dos pases dobles Que por cierto Espectros Teatro Nos está consintiendo El día de hoy Y tenemos Dos pases Para la función De el próximo sábado Y ya como nos había comentado Omar Es para las Ocho treinta De la noche En la antigua Estación Del ferrocarril Muy bien Pues a ponerse en contacto Con nosotros A nuestro número telefónico El dos catorce Cuarenta y tres Sesenta y uno Extensión ciento diecinue Se los repito Dos catorce Cuarenta y tres Sesenta y uno Extensión Ciento diecinue Para hacerse acreedores Alguno de estos dos pases Omar Pues como siempre Muchas gracias De verdad Por habernos acompañado En este programa De creadores De nuestro siglo Mucho éxito En este cierre De temporada Y en En el siguiente proyecto Muchas gracias Por la invitación Siempre es un gusto Estar aquí En tu programa Muchas gracias Muchas gracias Que pasen buena tarde Muchas gracias Bien y ahora le damos La bienvenida Al escritor Fernando Jiménez Quien pues Justamente el año pasado Fue ganador Del premio nacional De literatura joven Salvador Gallardo Dávalos Dos mil quince Y ahora nos presenta Su libro Ensalada Western Fernando Bienvenido a Creadores de nuestro siglo Tocayo Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Regresó muy contento Y pues aquí Apoyándolo en lo que se puede Y muchas gracias Por la invitación Al contrario Al contrario Fer Muchas gracias Por acompañarnos Antes de entrar En lo que es la presentación De tu libro Bueno Coméntanos De este premio Nacional De literatura joven Salvador Gallardo Dávalos Bueno Es un premio Que entrega El Instituto Cultural De Aguascalientes Para autores Bueno Entran En la convocatoria Autores menores De treinta años Fue el Primer premio Al que entré Y pues Afortunadamente Gané Y después entré a otros Y pues no Pero Pero fue una gran Pero fue una gran experiencia No haber entrado A ver Mandado un Un Mi Mi libro Y demás Y decir Oh Así funciona Y se puede No Este Pues no sé Es un 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 libro Que disfruté mucho haciendo No sabía que iba a ser un libro Es el primer libro que hago también No tenía ni idea que iba a ser un libro Ni nada Nada más estaba haciendo Cuentos Y Y Y no sé Los junté Y yo he dicho Yo no pensaba que estuvieran Que copiaran el mismo libro Y después Este Algunos amigos me lo sugirieron Dijeron Tienen el mismo tono Este Lo puedes intentar Y demás Yo hacía cuentos Ya hacía cuentos Ya hacía cuentos Y ya ¿No? Hasta que un maestro me dijo Oye Ya te diste cuenta Que todos tus Bueno Que tiene que ver En por qué se llama Ensalada Western ¿No? Me dice Te diste cuenta Que todos tus cuentos Terminen en que En una pelea al final Y me dice Yo creo que te gustan mucho Los Westerns Como en el lejano Westerns Ajá Y yo le dije Sí Y toda la vida Me han encantado Los Westerns De siempre No sé Me acuerdo De No sé Muchos Todos los de Spaghetti Westerns Del cine en general De vaqueros Me ha encantado Toda la vida Y todo lo que tenga que ver Con vaqueros Y yo no lo había pensado Para nada Haciendo el libro Y me dijeron Te das cuenta Que todos terminan así Y De hecho me sugirieron Haz dos distintos O Haz otros iguales Y a todos les pones Algo así Y dije Pues no No controlo tanto Lo que escribo Nada más lo hago Y como me sale Y todo lo que Pude hacer en ese año Eran peleas Y pues es un libro De duelos Del duelo Como un elemento Narrativo No sé Me gustan Las películas De vaqueros Porque Son pugnas familiares Son venganzas Son este No sé Problemas De un pueblo Que se resuelven En un momento Único Que es el duelo Y en el duelo Tiene que acabarse todo Y Pon un poco El libro es de eso De historias Que terminan En un duelo El libro es de fantasía En general El género es fantasía Hay algún cuento Por ahí Que no es de fantasía Nada más son cinco Uno es casi novela corta Porque es muy largo Pero pues bueno Nada Yo estoy contentísimo De que haya salido Y pues me emociona Que personas puedan leerlo Perfecto ¿Cuándo ¿Cuándo se presenta Este libro Fer Ensalada Western Se presenta Este viernes 11 de noviembre A las 7 de la noche En el patio barroco De la De la ex prepa centro De aquí De la UAC Este Me apoyaron Los compañeros De cultura UAC Me invitaron A hacer la La presentación Y pues gracias A ellos Va a ocurrir ahí ¿No? Ah que padre Yo soy egresado Yo soy egresado De la UAC De la prepa Y de la uni De todo lo que sea UAC Yo estoy muy contento Mi mamá era maestra De la UAC Y yo estoy muy contento De regresar ahí También porque Es el lugar tan precioso Sí Yo ese libro Lo escribí ahí En la biblioteca ¿En serio? Sí Sí porque Nada más por el internet gratis No iba yo a nada En esos días Mi novia trabajaba Ahí cerquita De la Secretaría de Educación Y pues ya le iba a dejar Y decía ¿Dónde hay internet gratis? ¿Dónde hay estacionamiento? La UAC Y entraba yo a la UAC Y lo escribí ahí En la biblioteca Y es un lugar Que yo quiero mucho Y pues estoy muy contento De regresar siempre Claro Ahora Como narrador Como autor de un libro Que me emociona mucho siempre ¿Algún día te imaginaste Así estar presentando Tu libro ahí En el patio? Por supuesto que no Me había preguntado Otras personas ¿Tú creías que podías Ganar un premio? Pues claro que no Nada más creía Que podía hacer cuentos Sí De hecho yo los hacía Para todavía Para mis amigos Y para mis familiares Y pues no sé Cuando resulta ganador No sé Me hace pensar Que más personas Les puede interesar Mis cuentos Que se pueden divertir Todo lo que hago Es de humor De hecho Quiero hacer cuentos serios Y no puedo Y son los temas Que me gustan Y toda la vida Me gusta el humor En todas sus expresiones En el cine En la música Me encanta el humor En la música No sé Y pues de corazón Espero que se divierta La gente Con este libro Y pues que ¿En qué momento Fue que ya te sentiste Escritor? Que tú te dijiste Escritor Yo todavía no me siento ¿No? No sé A pesar del premio A pesar del libro Todavía no te sientes Escritor Yo tengo Como un problema Ahí como con las credenciales Que desde hace mucho tiempo Yo soy psicólogo Yo me digo psicólogo Porque estudié psicología Y más o menos A eso me dedico Luego quise estudiar panadería Y estudié panadería ¿No? En Hércules Y hacía pan y demás Y yo decía a todo el mundo Yo soy panadero Y un amigo me dijo No eres panadero Porque no tienes una panadería Y yo decía Ah, entonces no puedo decir Que soy panadero Dije bueno, ni modo Psicólogo Pues estudié Luego me gusta tocar Son Jarocho Toco Son Jarocho De hace un rato Y tocaba Cuando estaba en la secundaria Yo estudié por la Presidentes En Lomas de Casablanca Tocaba guitarra Y me sabía el Círculo de Sol Y yo sentía que era músico Y decía Yo soy músico No soy músico Y alguien me decía No, güey Eres un güey Que toca el Círculo de Sol Ah, sí, sí, sí Y ya, ¿no? Y decía Ok, no soy músico No soy panadero No sé si soy psicólogo Y pues no sé si soy escritor Solo sé que me divierto mucho Haciendo cuentos Y me alegra que Que haya personas Que se puedan sentir identificadas O que puedan hacer click Con las personas, ¿no? Que creo que es lo Lo más bonito, ¿no? Del crear, ¿no? En cualquier gama, ¿no? Si eres un artista visual Pues yo creo que lo que más te llena Es que a alguien le guste tu trabajo, ¿no? Claro En la literatura yo creo que es igual, ¿no? Cuando justamente ahorita Que hablaba Omar de Sinaloa, ¿no? Yo, un chavo me escribió de Sinaloa Y me dijo Oye, este, te quiero comprar tres libros, ¿no? ¿Cómo le hacemos que pase, no? Yo dije Ah, qué fácil Deposítame y demás Y ya lo leyó Y me escribió Gente de Aguascalientes me ha escrito Y pues yo O sea, no pensaba que Que fuera a gustarle a muchas personas, ¿no? Y saber que alguien en Sinaloa Aunque sea un vato loco, ¿no? O un chavo en Aguascalientes Les haya gustado Pues a mí me emociona muchísimo Y también me emociona muy fácil, ¿no? Pero yo estoy muy contento Cuando fuiste a recoger el premio ¿Qué te dijo el jurado? ¿Qué te comentaron? Ya no me acuerdo bien Pero decían que el premio Bueno, el libro les había gustado Por el humor, ¿no? Que es un área que casi no se cultiva En la literatura en México, ¿no? Aún cuando tenemos exponentes gigantescos Como es este Ibargüengoyte, ¿no? Que yo lo adoro O Arreola En algunos cuentos Que son chistosísimos, ¿no? Sí No es el género de moda En la literatura nunca Aunque ahora Juan Pablo Villalobos Acaba de ganar el premio real En España Con una novela de humor, ¿no? Y a mí me emociona mucho Porque siento que Que es mi equipo de fútbol El humor, ¿no? Y no sé Me gusta eso Me gusta leer El humor Y al jurado Pues según Tengo entendido Este Le gustó el humor, ¿no? Del libro Oye, ¿y cómo ¿Cómo Relacionas La panadería Con la música Con la literatura Y la psicología? Cuéntame Este Yo creo que Son gustitos locos Que todos tenemos Yo salí de la facultad Y tenía que seguir estudiando Para que me tuvieran Me mantuviera el estado Con una beca Y dije ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué me gusta? Y dije Me gusta el pan Me gusta mucho Estaría bien chido hacerlo Y aprendí Me gustó hacer la masa Y todavía me encanta ¿No? Así cuando Todo lo hacía a mano Porque no había máquinas O a mí no me tocaba máquina En la escuela Y todo lo hacía a mano Y me encantó amasar Y me la pasé muy bien Y es algo que disfruto ¿No? Hacer Como yo decía Que era mi terapia ocupacional ¿No? Hacer el pan ¿No? Algo tan Tan cotidiano Que Que no nos detenemos Como a pensar ¿Qué onda? ¿No? ¿Cómo se hace? Y demás Y a mí me encantó Y me llenó mucho Una gran maestra En la escuela de artes y oficios De Hércules Sí De grandes compañeras Tenía una compañera Con la que yo platicaba De huapango Todas las clases Y no sé Siento que el plavido Te va entregando O sea Si había una Una relación Indirecta ahí Entre Entre la música La panadería Sí 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 Y no sé Yo creo que la vida Te acomoda las cosas Y ya tú chocas con ellas Y pues así Yo choqué con la panadería Y me la pasé muy bien Con la música ¿No? Y no sé Son cosas que no me interesa Profesionalizarme O vivir de ellas Sino disfrutarlas Y disfrutarlas Sí, hacerlo por gusto Qué padre ¿No? Lupita Justamente cuando haces Las cosas por gusto ¿No? Y que así debería de ser Precisamente Que si te dedicas a hacer una cosa Ya sea pan Ya sea cocer algo Ya sea la comida A la literatura Incluso si te gusta Nada más estudiar Bueno, hacerlo con pasión Hacer tu trabajo Claro Las cosas que a ti te gustan Y qué padre Bueno, si hiciste este libro Comenzaste a hacerlo Precisamente en la UAC Y que ahora lo estés presentando ahí Yo creo que también va a ser Una gran inspiración Para los mismos estudiantes Que van a tener la oportunidad Pues bueno, ahí mismo De tener la presentación del libro ¿No? Sí, pues yo estoy Yo estoy emocionadísimo ¿No? De que sea en la UAC Este Ya tenía ganas No había podido ser ahí En otras ocasiones Que pude presentar algo Aquí en Querétaro Pero ahora ¿Qué pasó? Pues uno es bien supersticioso ¿No? Y de pronto un día digo Hoy voy a creer en las energías ¿No? Y la energía de la exprepa ¿No? Y la energía de mis recuerdos En la exprepa Y demás Pues claro que Que me emocionan Y pues tengo la esperanza De ver a mucha gente Que tengo un rato sin ver ¿No? Qué fantástico Oye, Fernando Y cuéntanos ¿Qué viene para adelante Después de Ensalada Western? Este Bueno, ahorita Acabo de terminar Un libro Estoy apenas viendo Qué hago con él Este Y estoy empezando otro Uno sobre música Precisamente ¿No? Ah, qué fantástico Que buscaré trabajar No sé Siento que mi generación Se encariñó Con los cantantes Que le gustan A nuestros papás ¿No? De alguna manera Y siento que toda mi generación Conoce las canciones De Leo Dan Y de Rafael Y de Sandro De América Y demás Porque las escuchábamos En la casa ¿No? Y siento que hay una emotividad Ahí como Con la música Este Desde la grabadora Y demás Que me gustaría buscar Como diálogos Igual desde el humor No sé cómo lo voy a hacer Pero Pero es el plan Que tengo para este año ¿No? Hacer ese libro de cuentos Y a lo mejor Una novela de alienígenas ¿No? Que me gustan un chorro Los marcianos Y todo eso Y pues ya Yo trabajo en la UAC De psicólogo ¿No? Y mientras tenga chance De seguir escribiendo Lo voy a seguir haciendo Espero entre este año Y el otro Bueno, el siguiente año Y el que sigue Del que sigue Terminar esos libros Todavía no sé qué va a pasar Pero Pero ese es el plan A mediano plazo ¿No? Oye ¿Y el guapango De dónde viene el este Gusto por el guapango? No sé bien Yo iba a las marchas Yo iba a las marchas Del 2012 Y un amigo Lo escuchaba decir versos ¿No? Y a mí me encantaba Y yo decía ¿Qué está haciendo? ¿No? Y él improvisaba Y decía ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿No? Las décimas Las décimas Ajá Y yo le preguntaba ¿No? ¿Cómo lo haces? Y él en un momento Como que no me juntaba Y yo ya andaba Ahí como perrito Ahí tratando de Tratando de aprender Y aprender Luego ya medio Me enseñó Así como Este Reticentemente Me enseñó Y luego me metí Un grupo de Facebook Este Yo soy súper millennial ¿No? Como podrán darse cuenta ¿No? Sí, sí, sí Yo me metí Un grupo de Facebook Y ahí conocí a versadores De todo el país Con los que sigo hablando ¿No? A Nazarina Palafox De la Ciudad de México A Tirso Mario Díaz También de la Ciudad de México Daniela Meléndez De Jalapa Veracruz Y hay un tejido Por ahí de Porque la versada Es una tradición Que se está perdiendo ¿No? En general en México Es algo que Además es dificilísimo ¿No? O sea El poder improvisar En el momento Este Es algo Vaya Necesitas Mucha creatividad Mucha ingenio ¿No? Sí, no Es complicado Y es algo que se practica Y que necesita mucha disciplina Y hace poco vino Un versador cubano A darnos una clase ¿No? Y en Cuba son La potencia en la versada ¿No? Y nosotros lo escuchamos Y decíamos ¿Qué está haciendo? ¿No? ¿Cómo puede ser tan bueno? Y en México apenas Estamos intentando Sí Retomar ciertas técnicas Ejercicios Pero no sé A mí el guapango Me encantó ¿No? Y de hecho hubo un momento En el que creí Que toda la poesía Era rimada ¿No? Yo no era un lector Yo empecé a leer hasta los 20 años ¡Wow! Yo no leía nada Y mi familia particularmente No es lectora Ajá Y pues ya yo empecé a Lo primero que me encendió Fue la versada del guapango Sí es cierto Todo tiene sentido La versada del guapango Y la rima Ya salió Ya salió Y a partir de la rima Le empecé a entrar a la literatura Y así le caminé por ahí Perfecto Muy bien Fernando Pues si nos quieres repetir Por favor la invitación ¿Para cuándo es la presentación De tu libro En Salada Western? Sí La presentación es el Viernes 11 de noviembre A las 7 de la noche En el patio barroco De la Exprepa Centro Aquí en la WAX Ahí a un ladito De la congregación De la congregación Están más que invitados Ahí se va a estar vendiendo el libro Porque solo se venden aguas calientes Yo me traje muchos Y pues los voy a llevar Para que se hagan de su ejemplar Y ahí si lo quieren firmar Con la firma del autor Ahí lo van a poder Si también si no la quieren Pues no la ponemos Y con contar con su presencia Será más que suficiente Muchas gracias por la invitación Al contrario Fernando De verdad un gusto Recibirte aquí en este programa Y muchísimas felicidades Por esa labor que realizas En la literatura En la panadería En la psicología En la música Muy bien la música Muchas gracias a ustedes Pues nosotros regresamos Después de este corte comercial A creadores de nuestro siglo ¿Regresamos a creadores De nuestro siglo? Muy bien Si nos quieren recordar Por favor las vías de contacto Por supuesto Puede comunicarse Al número telefónico en cabina En 214-4361 Extensión 119 En Facebook Puede buscarnos como Radio 11 O la fanpage del programa Que es Creadores de nuestro siglo Muy bien Y también les recordamos Que tenemos dos cortesías Por supuesto Dos cortesías Para la obra El Árbol de la Soledad Que se estará presentando Este próximo sábado A las 8 y media de la noche En la antigua estación Del ferrocarril Muy bien Pues ahí está la invitación A ponerse en contacto Con nosotros A nuestro número telefónico 214-4361 Extensión 119 Para hacerse acreedores Alguna de estas dos cortesías Para la obra De El Árbol de la Soledad Que se presenta Que presenta El grupo Espectros Teatro En la antigua Estación del ferrocarril Bien Pues en la primera mitad Justamente platicamos Con Omar Alán Rodrigo Quien es el director De esta obra De teatro Y también Con el escritor Fernando Jiménez Ganador Del premio nacional De literatura joven Salvador Gallardo Dávalos Quien justamente Nos viene a hacer La invitación Para la presentación De su libro Ensalada Western Si quieres en un ratito Más Fer Este recordamos Cuando Donde Y a que horas Es la presentación De tu libro Ensalada Western Bien Y ahora le damos La bienvenida A Miguel del Moral Quien justamente Es el director Del Y uno de los fundadores Verdad Del festival Cut Out Fest Bienvenido a Creadores De Nuestro Siglo Gracias Buenas tardes Buenas tardes Miguel Pues ya son Ocho ediciones Del festival Cut Out Así es Ocho disruptivos años Como le llamamos A esta edición Nuestro hashtag Ocho años En esta carrera De resistencia Por mantener Uno de los festivales Más grandes Importantes del país En torno a la animación Y el arte digital Y bueno Pues en Querétaro Siempre ha sido Un afán nuestro De centralizar Los foros culturales Por lo que Pues desde el 2009 Iniciamos la primera edición Del festival Y seguimos Por acá Dando lata Y con muchísimos La verdad Este año El line up Y todo lo que sucede En festival Está maravilloso Ya viene Es la próxima semana Ya la próxima semana Del 17 al 20 De noviembre De jueves a domingo Y pues no se lo pueden perder Es todo gratuito No hay pretexto Para no asistir Al festival La verdad Un evento Que nos cuesta Gestar Todo el año Mucha gente Trabajando detrás Para que esto pueda ser Gratuito Y siga existiendo Y con buenos resultados Y un line up Maravilloso este año Muchísimas actividades ¿Verdad? Sí Son más de 100 actividades En cuatro días Son bueno Pues para quien no conozca El festival Es este festival En torno a la animación Y el arte digital Sí Como mencionamos Se viene celebrando Hace ocho años Pero bueno Hay una parte medular Que es su competencia Internacional De formatos cortos De animación Sí En la cual recibimos Más de 1300 trabajos De 74 países Y de ahí seleccionaron 200 y tantos Exactamente Veremos 296 Me parece Soy malo para los no Sí 296 piezas Ajá Y bueno La verdad que Nada más ver esto Es una maravilla Claro Porque vemos cosas Que normalmente A veces ni en internet Muchas veces En estas épocas del año Pues han estado festivaleando No han salido todavía La luz Muchas no se verán En salas comerciales Cosas maravillosas Trabajos muy creativos ¿No? Muy originales Muy Llegan Sí De todo el mundo Y cosas maravillosas Entonces bueno Esto se proyectará En el Cineteatro Rosalio Solano Sí En tantas proyecciones A lo largo de los cuatro días A lo largo de los cuatro días Ajá Imagínate ¿En qué horarios? Muchas horas Ajá Chequen ahí en la página Ok Vengan en todo el programa Porque así como que los horarios Con punto y coma Yo no me lo sé Ajá Está bien grande el programa Y luego A ver dinos la página de Sí Chequenlo en www.cottoutfest.com C-U-T-O-U-T Fest De festival Punto com Ahí bájense el programa Y viene todo Obviamente hay que hacer un buen plan Porque hay actividades Que se empalman Pero bueno Pues toda la selección oficial Está buenísima También obviamente recomendamos En el Teatro de la Ciudad Y también en el Museo de la Ciudad En nuestras conferencias Artistas que Por ejemplo Jim Monk Que lo venimos correteando Desde hace tres años Por fin se nos hizo Y que por fin se nos hizo Ajá Nos encanta su chamba Sí Hace Pues es uno de los pioneros Y de los que creo que están más Evolucionando de una forma más interesante Todo el arte digital ¿No? Tenemos una pieza Maravillosa Del que con ella Nos impactó Y nos llamó La atención A Te digo Al nivel de estarlo buscando Durante tres años Para traerlo ¿No? Y es esta pieza Que se llama Box Que es un mapping Justamente Pero Con Una especie Bueno con robots Justamente las pantallas Están robotizadas Están en movimiento Pero La forma en que él Realmente conceptualiza Y se lleva la pieza Y habla de cinco conceptos De La magia ¿No? Del ilusionismo Y cómo los lleva A escena Porque al final Es como una representación También con Con un personaje Que está ahí Interactuando con las pantallas Y el video mapping En movimiento Y es una conceptualización Maravillosa ¿No? Suena Suena fantástico Este director va a estar por acá Dando conferencias Entre muchos otros ¿No? Personajes Bien bien interesantes Oye y además Este Entre las novedades Viene muy fuerte La realidad virtual Sí Tenemos justamente Desde el año pasado El museo de la ciudad Creo que uno de los distintivos Justamente Es Que Se convirtió en Cutout Interactive Y es darle cabida A esta Área del arte digital ¿No? Como bien mencionamos Cutout Fest No es solo un festival de animación Sino también de arte digital Y también la animación Está en el arte digital ¿No? No solo Es la animación En la pantalla de cine Sino en muchos otros formatos Dispositivos En fin Uno de ellos Es la realidad virtual ¿No? Ahora estaremos viendo Justamente licencias De creadores Ahí sorpresa Todavía estamos cerrando Algunas Pero bueno Lo que sí les puedo decir Es que van a haber Tres experiencias De realidad virtual Con diferentes contenidos Entonces no se lo pueden perder Es fantástico ¿No? La verdad es una experiencia Única Para el que No la ha Sentido El que no la ha experimentado Es algo Totalmente Extraordinario Sí Es muy inmersivo Muy interesante Está apenas en su desarrollo En sus inicios Pero bueno Le están acostando Muchísimas marcas Muchos desarrolladores Muchos productores de contenidos Entonces creo que vamos a ver Cosas maravillosas Estamos viendo ¿No? Y el vía viene con todo Sí, de hecho De hecho Comentaba ahorita Justamente con Dayan Antes de entrar a la entrevista Que en la feria De pueblos mágicos Que se llevó a cabo Aquí hace Algunos días Justamente el alcalde De Cadereyta Me parece que es Cadereyta Nuevo León Trajo unos de estos Lentes de realidad virtual Y entonces Podías ver La cascada de cola De caballo Como si estuvieras En el lugar O sea Podías voltear Para cualquier lado Y veías Toda la vegetación Las rocas El agua Bueno Era como si estuvieras Inmerso En ese lugar ¿No? Sí, es lo interesante Es una experiencia Que se puede aplicar Para pues Desde simulaciones Entrenamientos Cuestiones de medicina De turismo Obviamente Entretenimiento En fin ¿No? Que es una herramienta Maravillosa Y bueno Es lo sorprendente Justamente De la tecnología Y de lo que está pasando Con la animación Con las artes digitales Y con Sí, el arte En la tecnología En su evolución natural Con la tecnología ¿No? Entonces bueno Pues de eso se trata El festival De celebrar todo esto Que está sucediendo Con la animación Y el arte digital Y de traer también Pues lo que está pasando Tanto en México Como en el resto del mundo A Querétaro Realmente una experiencia Muy, muy interesante Que no todos los días Tenemos oportunidad De De tenerla en Querétaro Entonces vale la pena Vale la pena Aprovecharla ¿Por qué? ¿Por qué eligieron Querétaro? Este Para la sede del festival Cuéntanos Hubo varias razones Sí Yo creo que Querétaro Pues obviamente Está en el centro del país Estamos descentralizando Y estamos en el centro Sí Descentralizando De la Ciudad de México Ajá Obviamente Pero creo que pues Es una zona privilegiada Y también una ciudad privilegiada ¿No? Por muy Al principio nos costaba Un poquito más Debido a las sedes En que no teníamos Por ejemplo Los dos teatros Ahora ya está El de la Ciudad Y el Rosalía Al principio Cuando iniciábamos En 2009 Solo estaba El Rosalía Solano Y el Museo de la Ciudad Como poros Y teníamos que irnos También a otros lugares Como el TEC de Monterrey Campus Querétaro Era una de nuestras sedes Ahora siguen siendo Colaboradores Pero ya no es una de las sedes Porque se dividía mucho el festival Claro Y gracias a los nuevos foros Ahora estamos Sí, ya lo tienes todo ahí mismo ¿No? Y es muy rico Que llegue la gente Deje su coche Pueda caminar Claro Pasársela re bien Un fin de semana En el centro de la ciudad Y todas las sedes Están pues a dos Tres cuadras ¿No? La más lejos Pues creo que es La Galería Libertad Y bueno Tendremos algunas paredes Por ahí De artistas Como Bicicletas y Frenos Con una colaboración Junto con Fafi Estos son Un colectivo brasileño Y una chica francesa Dos artistas Ilustradores Artistas urbanos Que en fin Hacen bastantes proyectos Van a estar interviniendo En una pared Esta va a ser En Avenida Universidad Ya veremos La locación También está ahí Sorpresa Pero bueno Tenemos esa intervención De estos artistas Pintando esta pared Y también va a estar Muy interesante Sobre Los dos artistas Son muy reconocidos Y en fin Muchas sorpresas Yo creo que más bien Pues dejamos A que la gente Descubra el programa Se meta A www.cutoutfest.com Ajá Y vayas en su itinerario Todo el festival Es gratuito Se inscriben Que se inscriban Es importante Un pre-registro Que nos regalen ahí Dos minutos de su tiempo Llenen un formulario Pequeño Que les pedimos A cambio de su acceso Para que Pues nos dejen sus datos Y estén registrados Y puedan llegar Los días de festival Y recibir su brazalete Que les dé acceso A todas las actividades Ah ok Entonces es necesario Un brazalete Para poder Lo recomendamos En pre-registro Vía nuestra web Que de ahí te manda La página de Boletia Nuestros partners Para hacer este registro O también Si no se pre-registran Puede ser Los días de festival En el Guadalupe Victoria En el Andador Enfrente de Cine Teatro Rosales Solano Pero lo más recomendable Es que hagan su pre-registro Para Evitarse las filas Y todo este rollo ¿No? Llegar y agilizar su acceso Y bueno Pues Checar bien el programa Seguirnos en las redes En www.cotoutfest.com Y todas las redes De Facebook Cotoutfest Punto Oficial Twitter Arroba Cotoutfest En fin Ya tenemos También un canal Ahí en Spotify Una cuenta Entonces Escuchen nuestras playlists Están muy buenas Para ir preparando Ahí Calentando motores Para el festival Y pues Apartar esos cuatro días Del 17 al 20 de noviembre Porque la verdad Todo Cada una de las actividades Valen la pena Sí Va a ser un menú Completísimo ¿No? De actividades También va a haber Exhibiciones Para ver este Sí Ajá Sí, sí, sí Exhibiciones de arte También tenemos En la Galería Libertad Dos Ajá Exhibiciones de arte digital Sí Un concierto muy padre Que le recomendamos El domingo En el Jardín Guerrero Que va Es el ensamble Malak Que musicaliza Cortometrajes De animación en vivo Junto con La verdad Una gran sorpresa Que se le une La banda sinfónica De Juvenil de Querétaro Wow Entonces Va a estar increíble Va a ser al aire libre Con esos cortos El domingo Por la tarde noche Ya que se empieza La luz Ahí chequen el horario También va a estar Increíble Este espectáculo en vivo Entonces bueno Hay infinidad De actividades Para asistir Y bueno Pues Chequen ahí todo Para que vayan Haciendo su programa Realmente un festival Extraordinario ¿No Lupita? Por todo lo que nos Platica Miguel Realmente Yo creo que Nos va a suceder Algo muy novedoso Esta gran oportunidad La verdad De tener Pues a los mejores Exponentes ¿No? Tanto del Cine digital Del arte De la animación Si viene gente Como les comenté Los pocos Que les Cancé a comentar Vean toda la Aino Gente maravillosa Con gran trayectoria Premios internacionales Ganadores de Oscars Este En fin ¿No? Si cortos Que han estado Compitiendo Para los Oscars Este año En fin El año pasado Me parece Bueno Si fue el pasado Que abrimos Justamente Con el Cortometraje De historia De un oso Fue uno de los Que elegimos Antes de que ganara El Oscar Obviamente Porque ganó este año Pero este corto Pues histórico Chileno Que es el primer Oscar Para Chile Y aparte en animación ¿No? Como mejor corto animado Los conocimos Estos chicos En un festival De Santiago de Chile Chile Monos Se llama el festival Cuando fuimos invitados Platicamos con ellos Este estudio Se llama Punk Robot Y bueno Nos encantó su trabajo Lo vimos Se seleccionó Para festival Se presentó Fue uno de los Que abrió De los que elegimos Para abrir En nuestra ceremonia De inauguración Así es Y bueno Ahora ganaron el Oscar Fíjate Eso habla de la calidad Tan extraordinaria De los trabajos Que traen aquí Al Cut Out Fest En Querétaro Así es Pues invitarlos a todos A agradecer la entrevista Y agradecer también A toda la gente Que hace posible Esto Las instituciones ¿No? El Instituto Queretano De la Cultura y las Artes Gracias El apoyo La Secretaría de Turismo El Instituto de Cultura Del municipio Y también A la Secretaría de Cultura A nivel federal ¿No? Y a la Cámara de Diputados Más mucha gente Que está por allá Chambeando Muchos patrocinadores También En la oficina Patrocinadores Es realmente Una suma de talentos De voluntades De esfuerzos Para que esto pueda llegar Cada año Ya por ocho años Consecutivos A suceder en Querétaro Y de manera gratuita Más o menos Más o menos ¿Qué cantidad De personas Esperan De asistencia Para este festival? Mira El aforo Del año pasado Fue como de 22 mil personas Con aforo Pues es la medición De cada una De las actividades ¿No? Sí Entonces Esa es una De nuestras formas De medir Cada La ocupación De las salas Entonces esperamos Pues alrededor De 23 mil personas Este año Es realmente Un número impresionante ¿No? Para Para un festival así Así es Viene gente De toda la república Ya nos confirmaron También vienen Este seleccionados Oficiales Gente que su trabajo Está en competencia Eh Vienen creo que De Polonia De Alemania Estados Unidos O sea Vienen bastantes También De los que están En selección Entonces también Es bien interesante Que el festival Está teniendo Un gran reconocimiento Internacional Está ganando mucho prestigio Y como comentamos Trabajos muy importantes Que se inscriben En competencia Y también ya Los seleccionados Oficiales Empiezan a venir A conocer A Querétaro El festival Y apartar Esos días Para pues Ver el evento ¿No? Claro Muy bien Miguel Pues de verdad Te agradecemos muchísimo Miguel del Moral Que nos hayas Eh Acompañado En este programa De creadores De nuestro siglo Felicidades Por ese festival Tan extraordinario De verdad Un orgullo El que se desarrolla Aquí en Querétaro A ustedes Un gusto Porque nos pone En la mira Nacional e internacional ¿No? Si pues para El disfrute de todos Ojalá que Todos los que nos Estén escuchando Puedan asistir Y no se lo pierdan La verdad Se lo recomendamos Chequen las redes Chequen la página www.cutoutfest.com Los esperamos Del 17 al 20 La octava edición De cutoutfest 8 disruptivos años Muy bien Pues ahí está Ahí está la invitación Entonces para este Festival Cutout Que se celebra Aquí en la ciudad De Querétaro Un festival Un festival Un festival de verdad Extraordinario Lupita Si la verdad Fernando Vale la pena Ir a verlo Vale la pena Por los expositores Por lo que nos están Presentando Y por supuesto Porque es gratuito ¿No? Así es Así es Sí la verdad Vale la pena Vale la pena Aprovecharlo Fernando Jiménez Presentas tu libro De Ensalada Western Sí bueno Ya que estamos En las invitaciones Les invito Este 11 de noviembre 7 de la noche En la Exprepa Centro Se va a presentar El libro Ensalada Western Vienen dos personas A presentarlo Viene la narradora De Durango Liliana Blum Y la editora Arasuzo Núñez Que van a estar Hablando del libro Sí Atu Mejor conocida Como Atu Va a venir A presentar el libro Son personas Queridas Que tienen mucho Que decir Y pues Los esperamos Las esperamos Y vayan Y se pueden divertir Con ese libro Nada más Por lo que nos comentas Seguramente Estás muy entretenido Así que En el patio barroco Es la presentación De Ensalada Western Fernando Pues muchas felicidades Por ese Por ese premio Por esa labor Que estás realizando Muchísimas gracias Por la invitación Y por el programa Y por todo Lo que pasa aquí Mucho éxito Mucho éxito En esa presentación Fernando Bueno y ahora Le damos la bienvenida A Aura García Navarro Quien Bueno Viene a recoger Un libro Que se ganó Un libro Que se ganó De Sandra Castanedo Pero aprovechamos Para que nos platique De la obra Tan impactante Que está llevando a cabo Cuéntanos Aura Bienvenida Creadores de Nuestro Siglo Gracias 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 Fer Si vine por mi libro Que me pareció interesante Ajá Pero gracias Por darme el espacio Sabes que siempre Es un placer Estar aquí en tu programa Y pues sí Seguimos viernes y sábados Con Desaparecidos En Microteatro Sí Ahí a punto de las 7.30 Recepción Arrancamos a las 8 Y pueden hacer Las reservaciones Ahí en la página De Face De Microteatro O al 442 273 5493 Oye ¿Qué tal? ¿Cómo ha respondido El público? ¿Cómo ha respondido A la gente? Fíjate que los primeros 10 minutitos Después de que termina La obra Pues sí Hemos tenido gente Que no se ha podido Levantar del asiento Hemos tenido que darle Su espacio A que se reponga Sí Pero fíjate que después Sí tenemos Esa plática Pues sabrosa Que podemos decir Al poder lograr Transmitir lo que se esperaba El poder prender Ese foquito De conciencia Que incluso ya los actores Y yo misma Te lo puedo decir No estábamos conscientes De tenerlo prendido Y ahora sí estamos No paniqueados Alertas Pues sí Porque realmente Es una obra Que nos mueve ¿No? Que nos Nos mueve Nos conmueve Y nos remueve Sí Y muchos temas Porque fíjate que hay gente Que le ha podido Escarbar un poquito Más allá del tema Y cuando platica Ya de su experiencia Porque no creas Que los dejamos solos Después también Los apapachamos Para que se recuperen Sí, para que se recuperen De la impresión Nos empiezan a platicar Incluso de otros temas Que ya no tienen nada Que ver con el secuestro Sino con asuntos familiares Que no sé si te pudiste Percatar Que también se abordan De manera un poco Vagas Pero O sea, por encima Pero que tienen También un toque De trasfondo De poder decir Aguas ¿No? O sea, también te puede pasar Esto en la familia Puede ser Así es ¿No? De esas De esa De esas Falta de comunicación A veces En la familia De la falta de atención De los papás A los hijos Pensar que A lo mejor Con cosas materiales Ya estamos cumpliendo Así es Y que no es necesaria La comunicación Con ellos Entre otros Muchos temas ¿No? Sí, entonces es como De repente Como tres baldes De agua fría Encima Ajá Al mismo tiempo Todavía no te repones Uno cuando ya te cae Cuando ya te cae El otro balde Sí, siempre les he dicho Cuando hago la invitación Les prometo Que no se la van A pasar bien No es una obra Realmente No se van a reír No Pero sí es una obra Que van a disfrutar mucho Sí te Y qué te hace pensar ¿No? Qué te hace pensar mucho Qué te hace reflexionar Oye, esta obra Está basada En hechos reales Eh Está basada Las anécdotas De estas personas De los personajes Sí está basada En hechos reales La obra como tal Pues no Ajá Pero las anécdotas Que yo creo que Las personas que ya la han visto Como en tu caso Saben a qué me refiero Esas sí están Basadas en En hechos reales Más que nada Como personas Que existen realmente Situaciones que se dan Porque hay muchísimos tipos De secuestro O sea, están los comunes Que la gente dice Bueno Te secuestran para órganos Te secuestran para Trata de blancas Pero hay muchísimas Otras cosas Para las cuales Se están llevando A las personas Wow Que normalmente la gente No tiene acceso Y son las que tratamos Aquí en la obra Está el esclavismo Está O sea, muchísimas cosas Está también No sé si te diste cuenta De que se hablaba De los novatos ¿No? O sea, mucha gente Que no sabe No dice Bueno, ya tienen el cadáver Y lo tiran No, realmente ellos Hacen uso de todo Aún De un cadáver como tal Entonces Es más Es toda Esa clase de información Para que la gente Pueda darse cuenta Que ya no están pasando Ese tipo de cosas Solamente por un intercambio monetario Wow Qué triste De verdad Y lo peor de todo Es que Era algo que aparentemente Aquí en Querétaro Pues estábamos al margen Estábamos Como una ciudad segura Aquí no pasaba Ese tipo de cosas Y ahora empezamos ya A darnos cuenta De que también suceden aquí Estas cosas También suceden aquí De hecho Ese día ya no tuvimos oportunidad O no sé si ya estabas Cuando fuiste tú Pero en el interior del teatro Están incluso una lona Con todas las fotografías De los casos De la ciudad de Querétaro Que está precisamente La asociación Pues atendiendo En este momento Wow Pues qué triste Pero bueno Justamente Uno de los objetivos De la obra Supongo Es justamente Abrir los ojos Alertar ¿No? Que pongamos atención Sí No preocuparnos Y encerrarnos En nuestras casas Ocuparnos un poco Claro De la persona de al lado De nosotros mismos Poner atención Muy bien Cuéntanos ahora ¿Cuándo se presenta? ¿A qué hora? ¿En dónde? Viernes y sábados A las siete y media Recepción En Microteatro Microteatro está en Juárez Ciento cuarenta y siete guión A En la Colonia Centro Como a una cuadra de universidad Como a una cuadra de universidad Exactamente Más o menos En frente de una Farmacia muy conocida De una farmacia Y una De una torrecita Sí Ahí estamos Y ponen este Reservar Para que se ganen descuento Las personas que reservan Previamente Tienen cierto descuento En el costo de taquilla ¿Y cómo pueden reservar? Pueden reservar Vía Watts Al 442-273-5493 O directamente En la página de Face Que nos busquen Como Microteatro Espacio Cultural Es M-I-Q-R-E-O Ajá Como la mediación de Querétaro Y para los que no tomamos La geografía A ver El teléfono más despacito 442-273-5493 Muy bien Pues ahí están Las vías de contacto Para que puedan reservar Para ver esta obra Realmente una obra Muy impactante Una obra Como dice Aura No se van a reír No se van a divertir Pero es una obra Que nos hace reflexionar Que nos hace abrir los ojos A un problema Que ya lo tenemos muy cerca Sí ¿No? Tristemente Que ya lo estamos Ya lo estamos viviendo Pues ahí está la invitación Entonces Para que Acompañen A Aura García Navarro En esta obra De teatro Desaparecidos Sí Así es Muy bien Y en un momento más Hacemos entrega Del libro Al cual te hiciste Acredora El libro de De Coloreando Querétaro De Sandra Castanedo ¿Verdad? Yo todavía no tengo mi libro Pero yo creo que voy a ir A la exposición Que también próximamente Se va a realizar Del libro Ahora sí Ajá Entonces para también Tener el mío Muy bien Increíble Increíble Muy bien Pues hemos llegado así Al final de esta emisión De Creadores de Nuestro Siglo Agradecemos a nuestros invitados Su presencia en este programa Y también agradecemos A todo el equipo Que hace posible La transmisión De este espacio radiofónico En los controles técnicos Juan Carlos Díaz Elizabeth Salinas Muchas gracias A todos los que nos hicieron Favor de apoyarnos En la fotografía Angie Baena Muchas gracias Angie Como siempre Y en la conducción Lupita Hernández Y especialmente Le agradecemos a usted Amable Radio Escucha Quien hace posible Que este proyecto Sea una realidad Soy Fernando Pérez Valdés Y yo soy Lupita Hernández Y le extendemos Una cordial invitación Para que nos acompañe La siguiente emisión De Creadores de Nuestro Siglo Hasta la próxima Hasta la próxima Muy bien Muchas gracias Radio 11 presentó Creadores de Nuestro Siglo Primer aniversario La creatividad e innovación No tiene límites Los esperamos En nuestra siguiente emisión Aquí En Radio 11 Creadores de Nuestro Siglo Creadores de Nuestro Siglo Creadores de Nuestro Siglo Creadores de Nuestro Siglo